Y le he dicho que su va a cantar Sí, a mi Juan, a algo así Un buen tío Un buen tío que aprovecha lo de mío, bajé promoción de su disco El disco de Juan Es super bueno Es que se me olvidó antes, ahora no Entre que saque el disco suyo y me quita mi cartel y pone su cara a mi y me quita a mi Ya vamos a tener una conversación Yo no he sido, yo no he sido Pero vamos a ver, yo le digo a este que matas a alguien y nosotros yo soy ella No, yo no, yo no he sido Yo soy el que, ¿es o no? Pide disculpas ahí al dueño, tío Disculpame, por favor Que yo si de aquí me vas a dar un montón de veces Vamos con una que os gusta mucho ¿Vale? Un poquito de silencio, por favor Que hay que tener un respeto aquí A mi música Y ahí me decodero No digas que lo nuestro no es verdad Que no te lo muestras Ay Dios Y ahí me decodero ¿Dónde queda más poderte? Después de no quedar En mi alma ya más sal Dime cómo te dejes a ver Que no digas que lo nuestro no es verdad Que duelen Que saben que pa' mi hay más pena de quererte Saben que no hay más, pa' mi no hay nada más Que nuestro despertar Yeah Cuéntate Si te vas Al menos Déjame verte Al menos Quítame Déjame verla, deja que pueda verte Dime si pero que no siente nadie menos Déjame verte Déjame verte Dime si pero que no hay más A mí no hay nada más que nuestro despertar Déjame verte Si te vas, por menos Déjame verte Aún no hay lojita, me sabe para allá Sin cama, déjame verte Déjame verte Si te vas, si te vas, déjame verte Dime si pero que no siente nadie menos Déjame verte Dime si pero que no siente nadie menos Déjame verte Dime si pero que no siente nadie menos Déjame verte Déjame verte Dime si pero que no siente nadie menos Déjame verte Dime si pero que no siente nadie menos Déjame verte Dime si pero que no siente nadie menos Déjame verte Déjame verte Dime si pero que no siente nadie menos Sé que no siente nadie menos Ya que no siente nadie menos Déjame verte Gracias.